de torneo con Fagiano, Fagiano que la juega con Johnson sin Aguerre San Lorenzo y sin Martina Elliot va para adentro, busca el color luego las estadísticas, toda la data Fabián García para esta transmisión de Space Sports Elliot para adentro Johnson, Johnson que lo busca a Elliot Marcus Elliot que la tiene Portillo, le deja en el espacio doble, doble destacado una diferencia importante si, pero además ha mostrado otra situación que es, claro, un Bahía básquet que con los pibes, porque ayer por ejemplo no lo tuvo a Pancho no, a Kassel ahí va Elliot para adentro, hay doble hay uno cortito pero hay un Faridi la pelota de Musso ¿está mal? ¡Elliot! Ramón Clemente Fagiano y la pelota ¡Elliot! 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 ¡Para tres! Para mí el Sancor seguros del primer cuarto fue Matthew Bryan el hombre de San Lorenzo de Almagro ¡Ahí va! La falta que le hicieron, este lanzamiento ha tenido un último traje sacar provecho de su circuito de pelotas su pase extra porque si no lo va con elliot 56 a 52 quiere saber cuánto falta un minuto y se nos va al tercer cuarto se voló elliot paradono serie que está realmente muy linda uno a uno hasta acá gana san lorenzo por cuatro sigue el domingo a las ocho de la noche por tences por elliot para que juega con elliot giró probó para tres triples de plantar la defensa mainol y lo deja solito marcus elliot para tres triples y la suelta para elliot arranca desafía guerres se suspende en el aire y es doble y ya la viene insisto disfrutando desde la serie con gimnasia elliot él busca para adentro elliot bandeja y doble menujándolo hacia afuera arranca elliot toma carrera va para adentro el lanzamiento muy plano camino germán casi mano en mano para elliot frente abuela namaga elliot se frena lanza para dos dice el juez que está enorme de martina y juega de nuevo con elliot choca frente a corbalanza y lo sacaba con un brazo perfecta aguirre con marcus elliot marcus elliot elio que se hace una pintada freno tablero y doble el rebote para el santiaguino afuera para marcus elliot estudio el lanzamiento lo marca bien gamboa elliot usa la cortina de martina pasito atrás lanzamiento para dos doble ya volvemos ahora no más portais sports con la final de la liga lorenzo mantiene la intensidad defensiva ha encontrado lama que no necesitó de ningún jugador en dos dígitos para repartir el tapón de marcos mata si sigo con dos tapones frente a bahía no claro germán triple el faca piñero elliot contra todos para adentro especialidad fraser esta vez en el fondo probó el tuco el rebote y a correr es para elliot intentará ir para el fondo ¡Elliott! ¡Qué bolazo! intento de corte con falta acá de piñero que me parece fue ahí mirá fíjate se quedó mirando los árbitros los árbitros dejaron seguir y después elliot subió para aterrar la bola de esa forma le ofrecieron ayuda desde el banco pero dijo que estaba bien así que continúa marcus elliot el hermano cayó sin intención de marcos mata la pelota para el penca abierto para elliot gran corte de roques es doble para fagiano arranca el valencia afuera para elliot ahí falta valía el lanzamiento si me parece que bajó la confianza si aparte con cuatro perias de cada lado lanzamientos que por allí fueron apresurados otros tomados sobre el cierre de la posesión un pombo David mucho suspenso elliot le dieron espacio probó es parados en se apoya en marcos mata ryan mata arranca el mar platense se tira hacia atrás el lanzamiento que se queda corto corrija elliot doble 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 para san lorenzo dar 한� membrane se preguntan que displacement entra jos mío contra 폈러 hacia atrás que sunk se aplica eliels ante el ceil que se quedó en la bandera de los reinici sicknesses